Hola chicos, pues quiero hacer un escenario relacionado porque queremos saber qué piensa la juventud de la participación democrática en Europa utilizando a través de las TIP, de las redes sociales. ¿De qué nacionalidad sois? De Italia. ¿De Italia? Sí, de España. De España. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Ricardo. Ricardo, ¿con qué frecuencia se les utiliza Internet? Con bastante frecuencia, pero depende de qué uso, ¿no? Ajá, ¿qué uso lo sueles dar? No tengo Facebook, tengo Twitter, pero Facebook no. ¿Y con qué finalidad lo sueles utilizar? Tengo finalidad de informarme, de aprender lo que quiero aprender, de estar en el paso con los clientes. Muy bien. ¿Y tú? Yo, bueno, tengo Facebook, un software de vez en cuando, pero más solo el curso de documental. Y bueno, no sé, le doy un uso más, no sé, para culturalizarme más que ocioso. Que también yo creo que el objetivo de Internet es un poco más, algo más cultural, más, ¿no? No, solo, tío, que tendría que ser. Sí, o sea, debería hacerse buen uso de Internet, porque Internet está bien, pero si hacemos buen uso de ellos... ¿Y si haces el buen uso? Claro. Bueno, pues, o sea que, Ricardo, ¿tú solucionas los medios, las redes sociales, para relacionarte con los amigos, principalmente, no? Pues, sexualidad, sí, 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 son buenos para relacionarte con la gente, sí, pero depende del curso, ¿no? Lo utilizo por lo que hace, ¿no? Pero es, o sea, siempre, si Facebook se utiliza de una determinada manera, puede ser bueno. Pero pienso que por cómo se utiliza, no lo sé, por el utilizo que Facebook tiene desde tres años. No sé, no lo sé. ¿Vale? ¿No se sabe, que sea su gusto? ¿Está bastante, ¿no? No, vale.